POSTO LA VERDAD Жизнь порою странна, как без акации и без сна Вдруг пришла Сузанна и нет покоя мне ни сна Я не возражаю, таких красавиц не сыскать С грустью провожаю, не прекращая повторять Капитал полный ход, старая молодость зовет Эх, отечество дым, я буду вечно молодым Годы пролетели, остался бешеный порыв В мире непонятном, гулял я глазки призакрыт Что это за штуки и самоседшие дела Без предупреждения, золотая рыбка приплыла Капитал полный ход, вторая молодость зовет Эх, отечество дым, я буду вечно молодым Капитал полный ход, вторая молодость зовет Капитал полный ход, вторая молодость зовет Капитал полный ход, вторая молодость зовет Música 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 La libertad de expresión Es un derecho que no se debe restringir en Colombia Todos tenemos algo que opinar y expresar Y más aún en esta época de emergencia En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas Porque todos somos POS LA VERDAD Borrachitos Son Dulc y Choc Música 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 Bienvenidos todos a este nuevo podcast de POS LA VERDAD Ya hoy martes 15 de septiembre del 2020 Ya a mitad de mes Ya se acabó el año Acá encerrados con el coronavirus No mentiras Ya uno saliendo A protestar contra la dictadura de Iván Duque Contra la dictadura de Álvaro Uribe Que misteriosamente Álvaro Uribe sigue trinando Y sigue impune Y puso una foto del amanecer en Medellín No se supone que está detenido en el uberrimo Bueno Se supone Donde Álvaro Uribe puede hacer lo que se le da la gana Y Ah sí Ordenando Ordenando militarizar Ordenando reprimir Pero eso sí Si se trata de Venezuela Diciéndole a los soldados Y a los policías de Venezuela Que por favor no disparen al pueblo Y que ayuden a derrocar a Nicolás Maduro Vaya, vaya O sea Allá sí No repriman No maten Y acá sí repriman Y sí maten ¿No? Interesante Interesante esto ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué estábamos escuchando? Es un género musical bien interesante Eso originario de la comunidad judía Que es el famoso El famoso klezmer Yo creo que ustedes han escuchado klezmer Claro que sí O sea no se sorprendan Que hay Como así es la primera vez que escucho este tipo de música O este género musical No hay La canción más icónica del klezmer es el Habanaguila Que es la que siempre ponen en todas las celebraciones judías Entonces eso es klezmer Que es como más festivo Como más de baile, de fiesta, ¿no? Que nació en Europa del Este Pues toma pues De música gitana Y música romaní Y otros elementos ahí Por eso es que tiene este sonido tan Tan chévere y tan especial Hoy vamos a Vamos a poner aquí klezmer Puro klezmer Hoy el podcast Bueno Una última obra La Corte Suprema de Justicia A raíz de la renuncia de Álvaro Uribe Y por ende que perdió su fuero de senador de congresista Pasó La investigación Que le está haciendo la Corte Suprema Por las masacres del aro Y la granja A la fiscalía Al igual que con el caso de De los falsos De la manipulación De fraude procesal Y de los falsos testigos Y esto También pasa a la fiscalía Entonces Una noticia muy mala Para mí muy mala Igual don Andrés ya explicó Que El formalismo De que si el renuncio Entonces ya eso pasa a la fiscalía Y Esperar que pase a la fiscalía Pero ya Como estamos en un ambiente De dictadura Pues No creo que No creo que Avance mucho este tema Estas investigaciones En contra De Álvaro Uribe Antecitos de empezar el podcast Esta noticia ¿No? Bueno Don Andrés El clima Bogotá es de 15 grados Con sensación térmica 14 grados Humedad del 50% Vientos de 16 kilómetros Provenientes del suroriente Del suroriente El cielo despejado El atardecer será A las 5 y 55 El amanecerá A las 5 y 55 pm El amanecerá A las 5 y 46 am Don Diana Reuter Buenas tardes Angie Trivillo Buenas tardes Nos saluda Un abrazo para ella Y don Andrés Ya aquí nos deja Un comentario De Donald Trump Reúne a partidarios Latinos en Arizona Mis latinos Amo a mis latinos Ahora si los ama El señor Donald Trump Está en campaña política Ahora si Empecemos en forma El podcast de hoy Porque ha sido Aterrador ¿No? Ha sido Aterrador La desinformación De los grandes medios De comunicación Obvio que están Cooptados por los sectores Más poderosos Para desinformar a la gente Y por eso hay gente De forma muy estúpida Que salen a limpiar Los caís Y que creen Que todo es una Conspiración Organizada y creada Por Aparte de las fake news ¿No? Que creen que todo es una Conspiración O una incitación De De Gustavo Petro ¿No? Que Gustavo Petro Le dijo a la gente Que saliera A quemar caís A tirar piedras A quemar Los carros De la policía Y que creen Que con eso Que van a resucitar A los que han matado A los de la policía Y todo Bueno Una postura Muy goda ¿No? Y bueno Y muy desinformadora ¿No? Porque creen Que Gustavo Petro Es el que Encarna el mal ¿No? O sea Todo es culpa De Petro Sí, sí Por eso no Es muy chistoso Como todo este Periodismo El mal llamado Gran periodismo Atacaba a Gustavo Petro ¿No? La editorial de Luis Carlos Vélez En la FM Que ya la escuchamos La semana pasada Diciendo que es que El Twitter de Petro Es incendiario El día de ayer Si no me falla La memoria Una columna De Felipe Zuleta Lleras En ese mismo sentido Muchas personas Lamentablemente Creyendo esta estupidez De que hay De que todo es culpa De Petro De que Petro Es el que Manda a romper Es el que Petro Es el que manda a incendiar Que Petro Es el que manda A conspira Contra los policías Y demás Y pues Pues Es una teoría Conspirativa Porque Todo lo contrario Odienlo O no Ahí están los hechos Y él en ningún momento Ha dicho Que hay que incendiar Que hay que quemar Hay que destruir Hay que romper vidrios Pero claro En este país Tan morrongo Mojigato Y doble moral Lloran más Por unas esquirlas Rotas Por unas esquirlas Perdón Por unos vidrios rotos O por Una pared rayada Por eso es que Iván Duque Gana la presidencia Por eso es que Álvaro Uribe Manipula Por eso es que Hay mucha gente Que sale Y va a limpiar Los CAI Y los limpian Y creen que con eso Ahí ya pasó Es muy chistoso Y los medios De comunicación Están colaborando En eso De dar la sensación De que los pobres Los perseguidos Las víctimas Acá son Los policías Que Este fin de semana Dio de que hablar La declaración De un extremista De derecha Como es el general Hubert Penilla Si El mismo Facho Miserable Que con Enrique Peñalosa Planearon esto De lo que Se están metiendo El conjunto al lado Diciendo que es que Ellos Pueden disparar Cuando se les dé la gana Que no tienen que esperar La orden Limpiándose las manos Y el ministro de defensa Se pone a buscarle Pelea a Gustavo Petro Creando esa sensación De esa matriz De que todo es culpa De Petro Que Petro es el que incita Petro es el que hace Que por qué Petro dice esto Que por qué Petro no lo dice Muy chistosos ustedes También en estos ataques De desinformación Decían Bueno si Petro está incitando La marcha Porque él no sale a marchar Porque él se queda En su mansión de Chía Que vale igual que un CAI Como le dijimos El día de ayer O sea Un CAI vale lo mismo Que la casa de Petro Lo chistoso es que Ustedes se escandalizan Porque Petro Debería vivir Bajo un puente Y pues Los CAI no valen Más de mil millones de pesos O sea El metro cuadrado Más caro de Bogotá No está Ni en Chicón Ni en Rosales Sino en los CAI Para que me entiendan Y si es verdad En esto sí Coincidimos mucho Y no lo tiene que decir Gustavo Petro Vale decirlo En esto coincidimos mucho Que lastimosamente Los grandes medios de comunicación Le están dando más importancia A unos vidrios rotos A unas paredes rayadas Que al asesinato Infame La masacre De más de 14 personas Más o menos Llaman Sí Entre 11 y 14 A manos de la policía No del eufemismo De las balas perdidas Y esto es lo bonito ahora Ya la gente no come cuentos Se ha ido refutando Los eufemismos Las matrices mentirosas La repetición Ya la gente se cansó Se cansó De que la policía Se cayó el mito Vamos a aprovechar Que eso es un listado De refutar acá De desmontar muchas cosas Se cayó el discurso Que los policías Eran héroes De que ellos se sacrifican Por el pueblo Que ellos trabajan Que ellos se esmeran Que pobrecitos ellos Se cayó Afortunadamente eso Ese mito De que son los héroes Los héroes existen Como Toda esa propaganda Tan horrible En la era de Uribe Que se está repitiendo ahorita En la era de Iván Duque Pero tranquilos En la era de Juan Manuel Santos También La policía cometía abusos Y todo Y nuestros héroes Pobrecitos ellos Santos también Reprimió también También fue muy amigo De estos militares Extremistas Algunos Que aprovecharon El uniforme Para abusar Y para Cometer atropellos Como en el paro campesino El famoso paro De ese tal paro No existe Para que vean También ahí Dio bala Dio bala A la policía También se metían A las casas A agredir a las personas Y todo En el paro campesino Así que para que no romanticen Tanto a Santos Porque por ahí Paréntesis Ya estaban ahí Enalteciendo la imagen De Martín Santos De que Ay El poder No se hereda Se siembra Se cosecha Algo así Algo así Se construye Se construye Se construye Se construye Claro Ya lo están Enalteciendo Para Para que Para una futura Candidatura presidencial Otro delfín más A Colombia no le cae un delfín más Entonces Cierro paréntesis Se cayó eso, ¿no? Se cayó de que Que cuando la gente Protesta es vandalismo Esto es un estallido social La gente se cansó de los abusos de la policía Se cansó de los abusos De un gobierno indolente Autoritario, fascista Como es este, el de Iván Duque Se cansó de que la policía Se aproveche de la gente Maten, roben, violen, trafiquen Y los CAI ya quedaron Como símbolo de represión De tortura y de De represión, de tortura Y de abusos y de crimen Esos son los CAI Por eso es que los policías no toleraron Que los CAI se volvieran centros culturales O bibliotecas públicas Pero no, claro, y aprovecho Acá en el podcast también nos escuchan personajes Que les preocupa más el CAI roto Los vidrios rotos O lo que dice Gustavo Petro Entonces Prioridades Las prioridades Las prioridades Las prioridades y las tibiezas Bueno, se desmonta también este discurso de los vándalos Que es que son los vándalos Que son los vándalos Otra vez recurrieron a la vieja confiable Es que son las FARC y el ELN Disidencias FARC Porque ya no son las FARC Aunque bueno, le dicen así Las FARC y el ELN Que no hay una prueba Contundente que digan Oiga, sí Esto fue organizado por las FARC y el ELN Hasta han llegado al descaro A decir que es que el señor Se hizo matar El señor Javier Ordóñez se hizo matar Para que sucediera todo esto O sea, como es de canalla la gente También se desmontó La Eso que el agilera Vecino problemático El que era borracho Que él le buscaba pelear a los policías Todo eso se ha ido desmontando Afortunadamente La gente ya no come cuento Por fin No falta el ingenuo No falta el idiota Que coma cuento Pero Ya uno está viendo que Que las viejas confiables Que antes servían Ya no Y ya la gente Ha despertado un poco De tanta mentira De tanta fake news De tanta posverdad Y de tanta propaganda negra Es que nuestros héroes Ya no son héroes Es que los vándalos Es un estallido social Y la gente se enardeció Si hubiera sido Las Faras LLN Entonces ¿Por qué No respondieron también A tiros O con bombas? Porque es como En el imaginario Del uribista Y de los que creen En estas teorías conspirativas Lo que también me parece aterrador Es que mucho tibio Extremista bienpensante Cree también En las conspiraciones Uribestias Pero si creen En el Castro Chavismo Y hay otros que creen En la ideología de género ¿Cómo no van a creer En estas tonterías Que se inventa El ministro de defensa? Hay que tener Un némesis ¿No? Una figura En la cual proyectar Toda nuestra frustración Toda nuestra ira Toda nuestro Resquemor Y ese es Gustavo Petro Entonces es la vieja confiable ¿No? No razonan Simplemente Ah, eso es culpa De un chivo expiatorio Y acá en el podcast Como hay alguien Que le gusta Este tema De los chivos expiatorios Pues yo lo invito A que reflexionen Porque no No le funcionó No están funcionando Las matrices De Todo es culpa de Petro Todo es culpa De las guerrillas Que todo es culpa De los vándalos Lo dicho Quieren darle Tratamiento De orden público A un estallido social La gente ya se mamó Literal Se mamó De los abusos De la policía Y se mamó De todo lo mal Que está en este país Obviamente Como estamos bajo Una dictadura Es represión pura Y dura Para responder a esto ¿No? Nada Que dan todo el clima De que todo fue un desorden Que anarquía ¿No? Pues que Empezando que la anarquía No es que sea Solo salir a quemar Y volver todo miércoles No Una concepción muy errada De la anarquía Tienen las Autoridades Y muchas personas Que le dan un poquito Más sobre anarquía Y A raíz de esto De decir que Es que las marchas Están infiltradas Por las guerrillas O por las disidencias De las FARC La LLN O las disidencias De las FARC Ya salieron comunicados Esos Repugnantes Mal escritos Con mala ortografía De las águilas negras Amenazando Habitantes A líderes sociales Del sur de Bogotá De Usme De Soacha De Ciudad Bolívar Diciendo No Ustedes los vamos a matar Por izquierdistas Por quemar los CAI Por atacar a la policía Por homosexuales Por izquierdos Etcétera 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 Entonces El brazo armado Ilegal del uribismo Ya sale a relucir A justificar esto Ay Por algo Por algo Los estarán amenazando Porque Esa es otra cosa Que está creando Todas estas matrices De desinformación De Decir Que es que ellos Se lo buscaron Que habían hecho Como por ejemplo El suceso este De una niña Que salió a protestar Una joven Más bien Salió a protestar Y El papá fue con juguete A darle juguete Y todo el mundo aplaudió No brazo Es que así debe ser Entonces Claro Una cosa Aterradora De como pues Se ve este tema De De las posturas políticas Y todo Entonces Si usted Se me pone rebelde O si usted Quiere protestar Le doy juguete Porque es que usted Tiene que agachar la cabeza Y hacer caso Por eso es que Colombia es morronga Por eso es que Colombia es sumisa Por eso es que Salen a limpiar los CAI Por eso es que Salen a Hacerle vaca A los CAI Yo no entiendo Van a reunir Más de 1400 millones De pesos Bueno yo no digo nada Porque si le hicieron Vaca Humberto de la calle Hasta de pronto Lo logran Y quien quita Que después Le hagan vaca a Bianca Colombiano Como es tan tarado A veces Va y le hace Vaca a Bianca ¿Cierto? Entonces Ehhh Caray Vale unos comentarios Acá para seguir Aquí con este tema Don Andrés Dice que La ONU Ofrece asistencia técnica A Colombia Para abordar Las protestas El profe Santos Buenas tardes Desde Pues la verdad Queremos saludar Al doctor Robert De Nido Quien ha manifestado Su preocupación Para las marchas En Colombia Yo no voy a leer Eso en inglés Bueno más adelante Porque más adelante Tengo este tema Ya les digo Que paso Quienes no sepan Lupos plagiosos Buenas tardes Don Andrés Nos pone acá Un trino Del impresentable Carlos Holmes Trujillo Que nada que renuncie Al vandalismo Y la violencia Contra la policía De Colombia Fue un ataque Coordinado Sistemático Planeado Premeditado Idoloso Están con esa matriz Que es que Todo fue una conspiración Para atacar A la policía Y que pobrecita La policía Y han llegado Al extremo Decir que Es que el señor Javier Ordóñez Se hizo matar Y ya están Mandando cadenas De whatsapp Si es Donde les gusta Ahí las tías Uribistas Mandar porquerías Diciendo que Es que el señor Javier Ordóñez Se mató Solo en el CAI Que se puso A pegarse En las Con las paredes Ahí en la En la cabeza Ahí con las paredes Y se mató ¿En serio? Cuando están Los hechos Y los mismos Señores de la fiscalía Tienen los videos De como los policías Con servicio Lo mataron Hasta quedaron Horrorizados Del video De como lo mataron De verdad Quiere ser muy Hijo de puta Para salir con esas Y yo lo digo Sin tapujos Que hijos de puta Que hijos de puta Tortuga Desde Washington Buenas tardes Un poco tarde Gracias por existir Pues la verdad Gracias a ti Por escucharnos Entonces Bueno ya Las mentiras Contra Petro Las mentiras De eso De que los héroes Bueno De que eso Es una cosa De vandalismo Que la gente Se enloqueció La purga Pues Nada Las amenazas Ya les dije Las águilas negras El brazo armado Ilegal Del uribismo Porque el uribismo Tiene un brazo Armado legal Que es la policía Y el ejército Donde a ellos Si los adoctrinan Pues para cometer Todas estas cochinadas Cuando la gente Se quiere levantar Y despertar Pero lastimosamente Me he dado cuenta Que precisamente Y que horrible Decirlo En estos Como pasó con el paro El colombiano Es el enemigo El colombiano Es que salen A limpiar los kais Algunas 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 personas Si se van a engañar Con este cuento Salen a A limpiar los kais A pintar y todo Y lo peor de todo Es que La policía O los policías De ese kai No ayudan O sea Se quedan ahí Echados Bien gordos Eso sí Como que son dragones Porque no sirven Para otra cosa También para tragar Porquerías Los policías Miserables Y miran a la gente Como pinta Como estuca Como pone los vidrios Como arregla Y pone perfumadito Y lindo el kai Ni siquiera Un miserable tombo De esos Ayuda Y peor Cuando terminan De arreglar el kai Se arrodillan Y le rezan A los policías Tras del hecho Adoctrinados Por miserables Sectas cristianas O por infames Sectas cristianas La cereza Del postre Entonces Es increíble Bueno El nivel De fascismo Y autoritarismo Que tenemos acá Y esto no va a parar Obviamente Esto se va a radicalizar Peor Pero ya les dije Esto no es culpa De Petro Esto es culpa De Todo lo que se ha Acumulado En este momento Y que estalló A raíz De la muerte Del asesinato Perdón Del señor Javier Ordóñez Ya la gente No le come Cuento A los medios De comunicación Grandes Que ahora Están sacando Otra matriz De desinformación Para dar Esa sensación De inseguridad Y que necesitamos Los kai Ya están poniendo Noticias Caracol Por ejemplo Le está poniendo Noticias Le está poniendo Noticias Tipo Porque como Destruyeron el kai Entonces los ladrones Aprovechan para robar A la gente En Bosa pasó Y no demoran Ahorita En tal barrio Donde destruyeron Tal kai Lo mismo Señores de caracol Señores de RCN Ollentes de Pues la verdad Con o sin kai Siempre ha habido delitos Y precisamente Acá uno se da cuenta Lo ineficaz Y estúpida Que es la policía Porque precisamente Para Precisamente Para Detener a los delincuentes O evitar que haya delincuencia No son efectivos Pero si para Matar Para reprimir O Con complicidad Con los mismos Delincuentes De la zona Temas de Microtráfico Por ejemplo Yo no me voy a cansar De decir lo que La destrucción De los kais Perdón Dije destrucción Ay no De verdad que estamos En el país De los eufemismos En la intervención Ciudadana En la En la acción Ciudadana Se le dio Un gran golpe Al microtráfico Aquí en Bogotá Así se pongan A llorar Algunos que Escuchan el podcast Muy fieles Así se pongan A llorar Por los vidrios rotos Y por las paredes rayadas Fue un gran golpe Ciudadano Al microtráfico Las cosas como son Entonces ya están En esa matriz De desinformación Entonces como destruyeron El kai de bosa Entonces están robando A la gente De allá Y la gente pide Por la policía Y que vuelva el kai Son unos genios Esta gente Para manipular Además recordemos Que Caracol En estos últimos años Ha tenido una deriva Repugnante Y lo dijo Este gran crítico De televisión Omar Rincón Que no debería Llamarse Caracol Noticias Sino Caracol Policía Nacional Noticias Porque son Policías Las noticias Son Atracos Que las cámaras De seguridad Alcanzaron a grabar O persecuciones De la policía O operativos De la policía Eso se ha vuelto Caracol Desde hace más De 5 o 6 años Y también ha tenido La influencia Malsana De un periodista Repugnante Que se llama Eduard Porres Amarillista Sensacionalista Que ahí lo están Aplaudiendo Que porque él dio La chiva Lo que pasó Con Javier Ordóñez Pues es su trabajo Pero le ha sido Una persona Desinformadora Que no Que le aumenten El sueldo Como dijo Un comediante De la noche Frey Beltrán A ese amarillista Y fascista No Recordemos que El RCN Se le copió A Caracol También tenía Su reportero De la noche Y una vez Se peleó Con Eduard Porras Y Eduard Porras Lo amenazó Ah es que le voy a decir A mi coronel Tal Para que no le pase Usted Para que no Para que la policía No le dé entrevistas Que no sé qué Ya te impito atrás ¿No? Para que sigan Venerando ídolos de barro Ustedes que Les gusta venerar Ídolos de barro Ya para terminar Dos comentarios Acá Don Andrés De Russia Today Nos deja aquí La respuesta De la policía Colombiana Ante las protestas Contra el brutal Homicidio Javier Ordóñez Fue más brutal Y hay más homicidios Veanse Veanse en Russia Today Y el video Que hizo Ina La gran Ina Que ya salió Hoy lo sacaron Muy chévere En seis minutos Explica Lo que Caracol Y RCN No hace Y acá Don Andrés Franz 24 La ex guerrilla De las FARC Pidió perdón A las víctimas De secuestro El partido FARC Surgido después De la desmovilización De la guerrilla Con el mismo nombre En el año 2016 Se disculpó Con los colombianos Víctimas de secuestro Y con sus familias El colectivo Se dijo arrepentido Por haberles arrebatado La libertad digna Y a estas personas Por propósito Estaba Ingrid Betancur La entrevistaron Y por ahí Salió una sentencia Contra la nación Por secuestro Y muerte De los diputados Del Valle Por último Ya para Cerrar esta sección Esta primera parte Del podcast Porque ya media hora Vamos Ya nos quedan Otros temitos acá Es que Ayer en la ciudad De Medellín En horas de la noche Destruyeron Una estatua Que queda al frente De la casa De memoria histórica De esa ciudad Pero destruyeron Al militar Que es una estatua Ahí donde hay un campesino Militar Que generó polémica Porque el militar Estás apuntando un arma Como si fuera a disparar Y está disparando Al centro de memoria Entonces eso se consideró Como una provocación Por parte de los señores Militares Entonces Hubo manifestaciones Ayer en la ciudad De Medellín Destruyeron Fue la estatua Del militar Y ahí hubo disturbios Con los del ESMAD Y con algunos militares Entonces Ahí está Para que sigan Venerando Símbolos de represión Pero bueno Recordemos que este es el país Que llora por porcelanas Ah y RCN Hizo un reportaje Amarillista O sea es que RCN Está feliz Está de rechupete Porque RCN Recobró Ese Ese Como ese Como decirlo Otra vez Otra vez como que volvió A ser el Fox News Colombiano Que iba perdiendo Ahí la pelea Con Semana Mostrando reportajes Tipo La señora Llorando por la Virgen María Del CAI de Villaluz Que lo robaron Que lo rompieron Que no sé qué Desinformando Que hay Que Esta sigla CAP El acrónimo este De All Cops Art Bastards Que es un movimiento Castro Chavista Internacional Y no sé qué Y demás Desinformación Entonces RCN Otra vez en su salsa En su salsa Asquerosa Repugnante ¡Ay! Y otra vez RCN En crisis Pero tranquilos No se preocupen Es cuestión de que Volvan a poner Betty la Fea Y se salva RCN Corte musical Y ya volvemos Porque A propósito De lo que nos escribió Aquí Don Andrés La parodia De Robert De Niro Ha dado que hablar En redes sociales En Twitter Vamos a hablar De 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 la ida Del Moir del Poblo La nueva Saninía De Carolina Sanin Y otra vez Matarife En líos Entonces Matarife Pero la serie Documental No Álvaro Uribe Álvaro Uribe Está feliz en Medellín Si puede Un preso muy raro Un preso muy raro Este señor Álvaro Uribe Que volvemos No Álvaro Uribe 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 No воды, no redarten, no medicines, no modos No guerra, no redxs, ni polac, no rellens, no incısıtos, no exterminats, ni resistencia No triunas, no liberty, no penas, Kimas, conoscas, iro losers ¡Suscríbete al canal! 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 lamentablemente el Moir ya tiene mucho desprestigio dentro de la izquierda colombiana recordemos que si no estoy mal empezando este año o terminando el año pasado en el tema este del paro hicieron una gran reunión en el Jorge Eliezer Gaitán y los señores del Moir no que no, que entran los que nosotros queremos y nada, la gente se rebotó y echaron a los del Moir una vergüenza, ¿no? lo del Moir y no ha servido para nada en su momento si era una oposición muy fuerte por ejemplo en el gobierno de Álvaro Uribe en los gobiernos de Álvaro Uribe de ahí que Robleo se volviera famoso con el tema de de hacerle oposición a los tratados de libre comercio en especial tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando Robleo era bueno cuando hacía oposición pura y dura el gran debate que tuvo con el tema de agroingreso seguro demostrando que Andrés Felipe Arias era un corrupto y bueno apoyado con la investigación de la revista cambio que Álvaro Uribe la hizo cerrar y cosas así por el estilo el Moir es nada el Moir es un lastre el Moir es una vergüenza el Moir es un horror y si van a llegar al Partido Verde créanme que el Moir se va a apropiar del Partido Verde y le va a pasar lo mismo que el Polo y bueno si así lo quiere el Partido Verde pues que así sea además están en su salsa después de renegar del neoliberalismo ahora son más pro neoliberales y se las vienen a dar de antiimperialistas muy chistosos son muy chistosos los los señores del Moir a Robleo ya no es nada el Moir ya no es nada pero eso sí para atorbar y para dañar movimientos y las protestas paros movimientos estudiantiles y demás para eso el Moir es bueno es dentro del Polo los sectores anti Moir del Polo que le hacen oposición al Moir pues están felices porque pues esto podría ser un renacer del Polo para lograr una gran convergencia que ya sabemos que el Partido Verde no contaríamos con el Partido Verde para una gran alianza alternativa no solamente es leer escuchar lo que dice Fajardo leer lo que piensa Fajardo leer lo que piensa Angélica Lozano la misma Claudia López donde todos ellos proyectan sus frustraciones ay bueno sí el Robleo proyectan sus frustraciones contra contra Gustavo Petro además que ahora sí el Partido Verde quedó tremenda colcha de retazos hay gente de extrema derecha y gente supuestamente muy izquierda pero que va carreta algunos celebran la ida del Moir otros no otros ahí antes están preocupados por lo que puede hacer el Partido Verde porque si se lo hizo el Polo se lo puede hacer el Partido Verde en fin esta es la noticia que ha dado que hablar la ida del movimiento de Robleo que él es el mandamás ahí y pues vamos a ver cómo cómo va a congeniar ahí con los del Partido Verde que de momento han congeniado bien vamos a ver ya teniéndolos adentro cómo les va ¿no? otro corte musical no mentiras antes del corte musical unos comentarios Don Andrés dice que Avianca presentó recurso de reposición contra media cautelar que suspendió desembolso de préstamo del gobierno la empresa de servicio aérea informó este martes que interpuso recurso de reposición y en subsidio y en subsidio apelación contra la media cautelar notificada el viernes 11 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consistente la suspensión del desembolso del crédito aprobado a Avianca Holdings S.A. por el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME por un valor de hasta 370 millones de dólares y noticia curiosa esta que nos dejaron Andrés la serie Bolívar la que dio caracol acá la que está en Netflix triunfa en los premios Seúl Drama Awards en 2020 Bolívar el hombre el amante el libertador la reconocida serie de caracol ganó el premio en la categoría de serie drama en los Seúl Drama Awards 2020 venciendo a series de todo el mundo los Seúl Drama Awards se celebraron el 15 de septiembre en una ceremonia transmitida hoy a YouTube desde Seúl Corea del Sur es chévere llegó hasta tierras asiáticas esta serie de Bolívar hay que decirlo está bien hecha hay unos episodios y gustó gustó rápido esto la nueva zaniñada el nuevo chiste de Carolina Sanín diciendo que por favor cancelen a la gente que es anónima en redes sociales que ellos no deberían existir que ellos no deberían hablar que los deberían bloquear y pues se las están pues la gente se enardeció contra Carolina Sanín diciendo que no que pues ella que se cree claro que como ella es de apellido Sanín habla desde un privilegio porque ella hace parte de esta o sea ella es familiar o si ha tenido los privilegios de de que gracias a su apellido de que gracias de que es casta porque si dejémonos de vainas Carolina Sanín es casta y casta depredadora por la tía Noemí pues chévere no o sea ella no no tiene la necesidad de esconderse como muchos otros y les toca aquí anónimos porque para expresar sus opiniones toca escondido porque estamos en una dictadura entonces no puede no podríamos opinar yo también fui anónimo yo antes no pude ni a mi nombre ni nada después vi que si ya como que muy ingenuo yo no con lo del proceso de pasito yo dije ah no pues ya creo que ya pero no igual ya saben quién soy yo entonces hasta me tienen perfilado entonces a propósito un señor de los perfilados puso una tutela y se la ganó Iván Duque y lo tienen que quitar de la lista de perfilados a ver si hacemos lo mismo a ver si hacemos lo mismo nuevo corte musical y ya hablamos de lo que pasó con la cuenta parodia de Robert De Niro que ha dado que hablar lo de Matarife deportes y terminamos este podcast de la lista de la lista ¡Gracias! 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 Bueno, aquí seguíamos con el Klezmer de la Amsterdam Klezmer Band. Eh, lo pronuncié bien. Genial. Bueno, aquí Don Andrés por Internet Telegram nos deja los mensajes de Don Álvaro Interceptor 718. Don Javier y amigos de Pozlaverda, buenas tardes. Una cosa que me aterra es que el gobierno está utilizando la inteligencia para perseguir. Bueno, siempre lo ha hecho. No es nuevo. Bueno, están igual que los habitantes de Kirigua llorando por ídolos de barro virgen rota y cae quemado. Lo más, lo va a leer tal como puso, lo más hijueputa de todo es que mendigan para la policía y creen que eso es civismo. Malditos ignorantes, no eso, sino civismo totalmente de acuerdo. Y acerca de lo del móvil se acordarán que Robledo entrará a la nómina paralela del Centro Democrático. Bueno, pues vamos a ver porque si él detesta a Petro diciendo que es sectario y extremista pero se toma fotos con el bulldog del uribismo que es el señor Mejía o va a almorzar con Carlos Holmes, Trujillo y José Obdulio Baviria, pues. Muy chistoso Robledo cuando se trata de no tolerar a los sectarios o a los extremistas, ¿no? Vladimir Clavijo Galdino, un saludo para él Estoy de acuerdo, esto es una dictadura disfrazada, todo el tiempo los comportamientos de este gobierno y todas las instituciones hacen lo mismo, replican como el hermoso comentario del general de la policía que dice que pueden hacer con sus armas lo que se les venga en gana Ya vamos a la sección deportiva, don Andrés Antes de la sección deportiva, rápido, estas dos noticias rápido Primero que todo, Robert De Niro es tendencia, pero no, no es porque ya haya terminado la nueva película de Martin Scorsese porque él va a protagonizar una película de Martin Scorsese, sí Robert De Niro es el actor fetiche de Martin Scorsese, ya lo sabemos que va a protagonizar con Leonardo DiCaprio y ambientada en el viejo oeste, ¿no? Vamos a ver cómo le va, si también participa para Óscares porque bueno, ya hemos hablado cada vez que el irlandés merecía más Ahí le cobraron el tema de que la pasaran en Netflix Merecía más el irlandés Bueno, es Robert De Niro tendencia, pero por una cuenta parodia Sí, es alguien de Estados Unidos que maneja la cuenta y es una cuenta más que todo crítica, denuncia y todo y en la cuenta parodia Robert De Niro puso lo que estaba pasando acá de los abusos y la represión de la policía aquí en la dictadura de Colombia Y mucha gente pues le dio RT algunos sí se percataron que precisamente ahí en el en la cuenta de Twitter, en esta cuenta de Twitter ahí pone que es parodia no, no, no es que sea Primo de Gina parodia sino que es parodia y otros no se percataron de eso y hay que decirlo, se presentó esto a los que digan, es que son iguales no, no es que sean iguales no se percataron que era una cuenta parodia puede pasar Uribistas en inglés y en inglés bien chapuceado ahí bien... sí, chapuceado pusieron a escribirle a Robert De Niro diciendo no, no, eso no es así como usted dice señor Robert De Niro, señor actor eso son vandalismo eso atacaron la propiedad privada hay otra cosa que se nos olvidó decir los policías atacaron la propiedad privada en estos días de represión esta persona que me está escuchando digo, estas personas que me están escuchando en el podcast no hablan de los vidrios rotos de la policía y ahí si no hacen vaca y ahí si no pintan las paredes que dañaron los policías de estas casas tanto en el paro de noviembre como ahorita en las protestas contra la brutalidad de la policía ahí si no salen a decir nada no, 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 no qué cosas espero que quienes 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 están ahí más preocupados por el tema de los que hay escuchen esto, ¿no? y meterse a la casa sin una orden o sea, a lo maldita sea hay videos y todo hablame y respeto a la propiedad privada cierro el paréntesis entonces, no en inglés, ¿no? en inglés chapuceado no, esos son vándalos son terroristas son castrochavistas y pues esto dio mucha risa mucha, mucha risa lo estúpidos que son porque no se percataron que le están hablando a una cuenta parodia y en inglés chapuceado pero ríense ríense mucho porque también es tendencia en Twitter este señor que bueno, me van a decir ay, pero usted ¿por qué le tira mierda si él es director de un medio de comunicación alternativo? sí, estoy hablando del director de Cuarto de Obras creo que es que se llama este portal donde ahora Gustavo Petro y Gustavo Bolívar y varios congresistas de los decentes de la Colombia Humana escriben ahí David Racero María José Pizarro Ángela María Robledo etcétera, etcétera que ellos tienen sus espacios ahí el señor Urias conocidísimo por su famosa dinámica de síganme en los buenos que se desmadró y se puso a amenazar a la gente de decir que es que en alemán esto es delito y que yo estuve en alemán y que no sé qué él también cayó pensó que era Robert De Niro el original y se puso también a escribirle en inglés gracias Robert De Niro por apoyar a los colombianos que estamos protestando en contra del abuso de la policía tatatá a mí lo que me da risa es que verás siendo director de un medio alternativo y que pues ha cogido fuerza gracias a esto de poner a Petro a Petro a Bolívar a María José Pizarro a David Racero todavía Colimnas y todo y caer facilito por una cuenta fake yo me lo espero de los uribestias o de alguno que otro ingenuo pero él siendo jefe de un medio de comunicación debería ser como más riguroso y todo porque si come cuenta de una cuenta parodia imagínese que se equivoque o ponga una fake news en su portal y después imagínese el lío tan tremendo y con razón las cargadas que le podrían hacer al señor y a su portal alternativo de noticias el cuarto de obra de opinión entonces imagínese imagínese tremendo eso ¿no? tremendo eso entonces el señor Urias también hizo tremendo papelón y ahí le están recordándolo de sígame los buenos y que tenga más cuidado la próxima más siendo director de un medio de comunicación don Andrés nos deja aquí rápido pues la verdad infectados podrían transmitir COVID-19 hasta tres meses después de superarlo médica rusa lo afirmó la doctora Ana Popova jefe del servicio federal de Rusia para la supervisión de la protección y el bienestar del consumidor tena la cosa va a haber reconfinamiento próximamente nos van otra vez a poner en cuarentena van a ver profesantos estoy ansioso de saber quién es el amigo de Javier el amigo de Javier está pintando los Kai que lo tiene loco no pues uno pues no sé no se ha manifestado el otro ya se manifestó en este último comentario retomemos aquí el podcast qué pasó con Matarife pero Matarife la serie no Álvaro Uribe si este último comentario espero que el profesantos ya haya ayudado profesantos un colaborador gran colaborador el profesantos Matarife la serie el señor Daniel Mendoza que es el director el creador de Matarife amado por muchos odiado por otros se puso a decir que el que le manejaba las cuentas el que le manejaba el YouTube el que le manejaba las redes sociales y todo de Matarife palabras textuales de él se vendió al uribismo que le cambió las claves que ya no tiene acceso que Matarife la cuenta oficial de Matarife bloqueó al señor Mendoza y se armó tremendo lío entonces también Matarife ha sido tendencia el señor Daniel Mendoza ha sido tendencia y es más vamos a entrar al Twitter de él al Twitter de él les quiero leer les quiero leer los trinos de del señor Daniel Mendoza mientras acá me deja aquí el Twitter es Daniel Emilio Mendoza ¿no? delator delator el que los delata bueno ha venido el tema este de promocionar Matarife que la segunda temporada ya está que tengan paciencia etcétera 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 eeeh y dice esto es surrealista me bloqueó mi propia cuenta la cuenta oficial de Matarife dice que coloca lo siguiente aclaración hemos sido hackeados solo se grabó una temporada y ya finalizó aunque Daniel Mendoza desde el extranjero asegura que continúa que continúa lamentamos informar que la productora no tiene planeado continuar Matarife es una serie y un formato original de bots jellyfish y Daniel Mendoza dice que el coordinador de las redes sociales de la serie Matarife se habría vendido el uribismo entonces yo pregunto acá será verdad que todo esto es ahí la trama pues de que se vendió el uribismo que le bloqueó las cuentas que no sé qué o será algo para enganchar a la gente así tipo aviatur una promoción muy rara para que todo el mundo se pendiente ya la temporada del 2 que no sé qué y bueno y siguen las peleas acá del señor Daniel Mendoza como siempre dice él en su Twitter como siempre las culebras que contienen el veneno más ponzoñoso en contra de la serie Matarife se ufanan de ser demócratas y feministas también de izquierda y muy 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 anti uribistas mejor dicho esto está raro está raro está chistoso será que es verdad esto acá hay otro trino interesante lo va a leer tal como puso oiga rata devuélvame las redes que me robó cuando le están pagando por esto ahora echando retrinos va a tapar su traición dígale a Uribe que la serie le va a caer encima que me espere solo un ratico que usted solo lo pudo haber comprado pero a mí no y bueno y dice que me robó las redes iniciaré las acciones legales hoy mismo será notificado por mi equipo jurídico una locura esto no sé qué creer no sé qué creer ustedes saquen sus propias conclusiones eso está muy raro no iré más bueno última canción sección deportiva y nos fuimos no iré más ¡Suscríbete al canal! 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 la cupa la serie a o el calcio italiano cuarto lugar la bundesliga quinto lugar la liga 1 de francia sexto lugar la liga portuguesa la primera división portuguesa que por cuestiones de patrocinio se llama la liga nos curioso esto séptimo lugar la championship que es la championship es la segunda división de inglaterra octavo lugar el brasileiro que es la primera división de brasil no en un lugar la premier league de rusia y décimo lugar la ere de bici o la liga holandesa entonces dos cosas podemos decir acá tres cosas la premier league de lejos se lleva a las otras ligas top y si totalmente de acuerdo la liga más poderosa del mundo es la premier league segundo lugar que la championship que es la b de inglaterra es la segunda mejor división del mundo muy chistoso decirlo así pero si es la mejor segunda división del mundo a la premier league la championship son la primera mejor división del mundo y la segunda mejor división del mundo y tercero que no veo a la toda poderosa liga colombiana la supuesta tercera cuarta obliga mejor liga del mundo según el dan el fútbol donde está que no la veo como así que nos toca pagar 30 mil pesos por una liga que no aparece en el top ten de éstas no se supone que la liga colombiana es mejor que la bundesliga que la liga francesa que la championship la segunda división de inglaterra donde está la liga colombiana en serio lo pagará su madre su madre definitivamente y en redes sociales es tendencia goga si la narradora de caracol la mexicana georgina ruiz andoval es porque es por este trino no una chica que se llama xiaomi guerrero puso lo siguiente prendí el tv para ver el tour y por error está en otro canal solo escuchaba gritos y algo de uno de un humo verde gracias a dios existe arroba visigoga que es la narradora que está para caracol ahorita mario sábato le responde a si omara estimada si omara somos libres de decir lo que cada uno quiera pero no hacía falta descalificar mi trabajo lo hago con mucho cariño y tengo dos eminencias al lado que aportan mucho más que gritos y humo verde una lástima este tipo de mensajes y egan bernal se metió ahí porque creo que está xiaomi guerrero era o es pareja egan bernal y dice estimado mario si somos libres de decir lo que cada uno quiera pues déjala simplemente le gusta como narra visigoga igual al que al igual que tú es un gran profesional no lo tomes personal saludos y mario sábato le responde a egan por supuesto campeón gogasnum es una número uno súper profesional y lógicamente tiene muchísimos muchísimos fanáticos solo digo que no hacía falta descalificar mi trabajo solo eso celebro que haya muchos canales transmitiendo ojalá se suben más y más abrazo capo tan raro el colombiano tirando mierda etcétera 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 no tirando mierda tirando mierda tirando mierda tirando mierda por unos tirando mierda por otros tanto goga como sábato son grandes narradores de ciclismo para los gustos los colores siempre lo he dicho para los gustos los colores y a mí me gustan ambos es más yo a veces roto un ratico goga un ratico sábato un ratico goga un ratico sábato y así ya saben más chévere porque goga tiene a santiago a santiago otero y al otro comentarista que se me escapa el nombre a mí siempre se me escapa el nombre y en el otro lado pues tiene a víctor hugo peña y al profe óscar restrepo por eso digo para los gustos los colores y pues muy mal ponerse a a tirar mierda porque si les gusta uno no pero bueno eso es una colombiana no en fin colombiana y por eso es tendencia a propósito del tour de francia destacó ahí un ataque de superman lópez nairo la tuvo difícil egan bernal salió del top 10 parece que egan ya no va más y rigober durán y superman lópez le siguen peleando a los eslovenos esperemos a ver en estas etapas finales del tour de francia como les va de aquí al domingo cuando lleguen a parís que ojalá pueda ganar otro colombiano sea superman o sea rigo nairo la tiene muy difícil y egan bernal más difícil ahora o si definitivamente gana los los eslovenos sea primo roglish o tarek bogachar o bogachar como se pronuncia donde nos deja un comentario que sentirá james de venir de hacerle pases a cristiano ronaldo para ahora hacer celos a la liendra del everton y que se los coma pero bueno dirán que está jugando la mejor liga del mundo don andrés y pues ahí sí ya no es culpa de james que richard lison la liendra se coma los goles muy mal delantero entonces el delantero brasilero y bueno no siendo más muchísimas gracias por el podcast de hoy mañana repito mañana me tendrán que aguantar otra vez no me traes mañana otra vez aquí conmigo muchísimas gracias estaremos atentos a lo que suceda en este país que no da descanso chao 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 chao